hola gente aquí su camarada javier les trae un nuevo gameplay de call of duty ghost espero que ustedes anden super bien después de una larga ausencia de estas partidas aquí en el canal pues regreso con este nuevo vídeo esta es una partida del modo blitz en el mapa de tremor como ya les había dicho es muy entretenido este modo aquí me la paso encontrando pura gente que sólo esperaba en un solo lugar a nosotros que íbamos a entrar en su portal en general estuvo muy bien la partida en esta ocasión vengo a hablarles sobre lo que se dijo y actualmente lo que se dice acerca de call of duty ghost y quiero empezar voy a empezar hablando sobre el multi jugador y por lo que algo que dijeron al principio mejor dicho que se rumoraba demasiado antes de la salida oficial del juego y este famosísimo rumor era de que la entrada de los de nuestros soldados vayan e iba a ser algo más dinámico o mejor dicho no sé por ejemplo que bajaron de un helicóptero o no sé cosas así y pues nosotros igual ilusionados de este gran cambio que harían pues nunca se hizo realidad nuestros soldados y saliendo ahí bueno no saliendo sino que lo encontramos ahí parado antes de empezar la partida la con la cuenta atrás sin hacer algo en especial en fin no cambio nada en este aspecto acerca de los servidores dedicados que nos prometieron también antes de la salida oficial pues la verdad no estoy muy informado cerca de pero lo que sí puedo decirles es que ahora es muy raro que una partida migre de host o definitivamente la partida se detenga yo creo que si tiene que ver mucho el host con el servidor si es que cambia de host durante una partida pues igual lo harían creo que lo hace un poco más rápido o qué sé yo pero la verdad sí siento mejor el servicio online en este call of duty espero que ustedes hayan tenido algún problema al menos yo hasta ahorita no me puedo quejaras en lo absoluto conforme a esto de los servidores yo siento que está muy bien y esperaremos con el tiempo pues nos daremos cuenta si en verdad todo va mejorando o empeora esta gran saga que tenemos en nuestras manos hablando sobre el nuevo motor gráfico puedo opinar para no tener la razón de hecho de lo que digo quiero que sepan que yo no tengo la razón del mundo simplemente es una opinión y fundamentada en una que otra lectura investigada de mi parte o en mi propia experiencia y bueno como les digo en cuanto al motor gráfico y igual mucha gente opine o mencione cosas feas que se yo acerca de este call of duty porque a mí en lo personal si noté un cambio enorme en cuanto a gráficos es más he visto gameplays en playstation 4 y se ve más que bien en serio se ve más nítido todo no es lo mismo jugarlo en la playstation 3 déjenme les digo pero aún así jugándolo en la pasada generación se ve excelente a comparación de mother warfare 3 está más que bien ya que por ejemplo como les decía en mother warfare 3 pues los colores estaban muy bajitos a comparación del ghost eso sí sólo noté un detalle en los colores pues en este ghost no son tan fuertes y es como en black ops bueno pero black ops lo hace try arch y pues tienen cada quien su estilo pero aún así luce espectacular que a los últimos y puedo resumir todo diciendo que si hubo un cambio radical en cuanto al otro gráfico quizá en los colores como les mencionaba pues no están muy fuertes pero se ve magnífico tal cual como siempre el estilo de infinity war ahora con lo que se ha dicho en estos últimos días acerca de call of duty boost es que sus ventas no han sido como lo esperaba activision según lo que he leído en las redes que sus ventas han sido más bajas que black ops 2 e incluso también que de mother warfare 2 quizá una razón sea la aparición de las consolas de nueva generación y por igual algún juego que haya salido en estos últimos días tal es el caso de gta 5 estas son mis declaraciones es mi opinión la realidad no sabemos la razón exacta pero lo importante de todo es que habemos a un gente que nos gusta calor y aunque haya personas diciendo peces y que lo compare con varios que por cierto es un error garrafa al compararlos a pesar de esto pues lo seguimos jugando por lo anterior del motor gráfico como les dije no es tan importante ya que aquí lo indispensable es disfruter del juego con amigos o solo da igual el chiste es pasarla bien o no próximamente hablaré acerca de los de este juego y por igual de los mapos multijugador también acerca del modo campaña y cosas más que podemos decir acerca de esta saga espero el gameplay de fondo les guste mucho porque como anteriormente dije había gente campeando pero eso no fue impedimento para ganar la partida como ya lo verán es algo que también se debe hacer bueno no campear la palabra correcta es vigilar y andar de allá para acá no nada más quedarte en un solo lugar en este modo pues el chiste es llegar al contrario y uno que otro pues quedarse en nuestro portal cuidándolo o sea vigilarlo no estar ahí en un solo lugar como les decía espero nunca les suceda algo así y ojalá bueno amigos yo me paso a retirar dejándoles esta partida de blitz se acerca ya la noche buena y por consiguiente la navidad pero llegue algún regalo en especial en sus hogares alguien se quiere regalar algo por sí mismo pues está bien aquí en la vida esto se vale así que bueno un enorme saludo para ustedes gente amable gracias por la atención dejen un like al vídeo y nos vemos muy pronto adiós y El enemigo ha pasado. Enlace de SATCOM activado. Detectado SATCOM enemigo. SATCOM aliado activo. Enemigo infiltrado. Granada. SMI a su disposición. Bien hecho. Diríjense al mando para informar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!